What the fuck? Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar DVD, algo que no traigo mucho al canal porque es algo más personal. La verdad es que los devs se coparon muchísimo con el tema del Día de los Inocentes y pusieron algo llamado Modificador My Little Pony, My Little Oni. ¿En dónde? Tengo entendido que vamos a jugar como asesino en un tamaño muy gigante y como supervivientes pequeños. Sí, solo se puede jugar con el Oni. Vamos a chusmear y no puedo equiparme nada, no hay red de sangre, ni siquiera puedo personalizar mis ganchos. Bueno, me siento un poco ofendida. Sinceramente el Oni no es lo que juego. No es mi personaje, mi killer favorito ni mucho menos, pero no le hago asco. Bueno, esta va a ser una larga espera. El Oni. Cuando aparece esto siempre es porque alguien no jugó contra el killer. Sería muy raro. O solo es por el evento, no tengo idea. La cosa es, no tengo idea del evento absolutamente nada. Me imagino que si tengo que usar el poder y todo eso, se van a reír. Y pueden dejar en comentarios las partes en donde creen que más la banqueé. O qué tan fuerte me choqué. Porque no es un killer que domino. Tampoco a Gilbilly ni ninguno que sea así como supervelocidad. No tengo idea, pero... Este hombre tiene todo grande. Muy bien. Si patea un generador, ¿se rompe? Amigo. Voy a usar el poder y todo. Pero, 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 pero... Creo que es peor ver así, ¿eh? Vigente. No me pueden engañar. Parece que no. Tipo, lo pateo y lo rompo esto. Ah, no. Nomás pateo las cajas. Perfecto. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto? No hay un surbi friendly ahí que me diga tal cosa. O sea, esto no pasa por una ventana. Y creo que desde esta perspectiva es peor. Ok, vi la corrida. La vi, la vi. Sí, no, estoy pateando. Hola. Gente. A mí me encanta cuando los comentarios me ponen, en tal minuto, tal persona agachada, por favor, háganlo, gracias. Así me siento tonta, igual que ahora. Pac, son pequeños. O literalmente no estoy viendo nada. Tipo, los encogieron o absorber, sí, absorberla. Sé en dónde están, pero quiero verlos. No tienen el tamaño de un surbi normal, ¿no? Pac, son enanos. Le, nah. Si yo les llevo a hacer eso a un surbi tipo de este tamaño, amigo, este, ni siquiera sé cómo pegarte. ¿Me pueden cegar? ¿Matar? Sí, absorbé esas bolas. Ahora entiendo por qué no puedo ir con poderes y simplemente... No hay chance de que me stunee un palé con este tamaño. Tipo, literal. Dale, seguí pateando la... Guau. Me imagino, tipo, la gente que jugó esto por primera vez. Fue, tipo... Le hizo un memento mori... Esconderse. Son demasiado petizos. Creo que esa chica se dejó ver, simplemente. Es que está haciendo unas pisadas tan fuertes que no... No escucho. Voy a tratar de juntarlas... Las bolitas del amor de Lonnie. Para... Para... Pegar una corrida con eso. Porque sí. What the fuck? No eran cinco motores. No son cinco motores. Y las puertas ya están abiertas. Oh, por Dios. Ok. Entiendo, 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 entiendo. Entiendo cómo es esto. Bueno, que armen esta puerta es... Obvio. Se van a ir. Hay alguien allá. Perfecto. Ya se fueron. Wow. Esto sí que fue raro. Hola. No sé si te encogiste. Me imagino que no. Bueno. Son chiquitos, pero siguen haciendo divaks. Son unos pelotudos. Ok. Alguna persecución. Ver cómo me stunó un palé. Esas cosas raras. Wow. Fue muy rápido. Sí. Rápido es poco. O sea que el tamaño no importa, gente. Me gané algo. ¿Me dieron algo? Pruebas colosales. Se ve bien. Ahora estaba realmente tan ciega. Ya igual vi el tamaño que tienen. El cual es el de toda la vida. Solo que los veo muy chicos. Pero... Mierda que se esconden bien. Igual no voy a mentir. Sí. Anhelo tipo una persecución. Sé que la persona que hace la persecución se está jugando la vida. Sí. Pero me gustaría una persecución. Tipo... ¿El palé me puede stunear? O sea... No tiene sentido, pero... Es DVD. El desguace. Siempre va a ser acá. Me parece que es el peor mapa para mi visión. Yo soy ciega como la mierda. Son tres motores. No sé si ir mirando hacia abajo. Acá hay peña. Como le dicen. Peña. Peña. Corría nomás. Guau. Patea la roca. Dale. Veo que... Tal vez lo podría haber visto. A la pequeña personita. Yo si fuese enano como ellos. Me escondería en esas piedras. En esos lugares. Tipo. Ahí lo vi. Oh, por Dios. Los puedo ver. Atrás de las cosas. Hola. ¿Te pego? Ah, ok. Sí. Te pego. Señorita. ¿Qué tanto tiene de rango mi espada? Si va a esconder ahí abajo. Es un Dwight. Sí, es un Dwight. Ok. La espada tiene tamaño largo. Matar acá. Dwight. Dwight. No te veo, amigos. Amigo. Matar. Ok. Quedan dos. ¿Puedo correr? Mirenme manquear. Pegamos la vuelta. Pega la vuelta, amigo. Pega la vuelta, amigo. Eso. Pega el motor, mi amor. No fue un giro tan malo igual, eh. Pero... Me pareció ver a alguien correr. ¿Para acá? No. Bien. Vamos a dar otra vuelta, ¿vale? Saltamos. Giramos. Giramos. Nos chocamos con la panza. Porque es lo mejor. No. No se me da bien esto, eh. Bien. Bucarachas asquerosas. ¿Dónde están? Ah, esa es una buena, ese motor, eh. Lo vi, lo vi, lo vi. Vi una cabeza. Vi la cabecita. El tema es... ¿Dónde? Me cago en todo. Esto salta a ventanas. Quiero probarlo, pero a la vez es como que... No quiero perder, quiero ganar una. Es la segunda que juego, igual, eh. Así que... Tenga alma, amor. Acá, 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 acá. Claro, el problema es que ellos me ven llegar, pero... Ok, un cuervo acá. O sea que mi reina vino para este lado a esconderse. Oh, estoy repitiendo lo de la partida anterior. No los veo. Son muy chiquititos. Muy chiquititos. Creo que vi algo ahí. Sí. Vi algo ahí. Se escondió por acá. Veo, veo las marcas, veo las marcas. Sigo viendo marcas. Ah, está corriendo en círculos. Maldito. No hay chance de que me estuve en un palito en este tamaño. Perra, no tiene sentido. Ok. Que quería absorber, no sé. Eh, ok. Voy a hacer esto, aunque posiblemente me maree. Ah, no, la veo bien, la veo bien. Lo que sí no se escucha muy bien por el hecho de que tienen... No, el rango no es lo que pensaba. Ok. Ok. Acortamos ahí. ¿What? Recién estaba dando buenos golpes. Ahí va. No la pierdas. No la pierdas, que es cucaracha. ¿Cómo la perdés? Bueno. No va a funcionar. Y no, si soy puto enorme. Dios. Pero los charcos esos son... Oh, no. Tengo que frenar. A ese chico. No, no, no. No me voy a ralentizar haciendo esta mierda. Si los pupisar, vení para acá. Quería una persecución igual, ¿no? O sea... Sí, bueno. ¿Para dónde va? No, la veo. Me va a hacer perder mucho tiempo. Es posible que termine en el motor. El Dwight. Es un Dwight. Pero vos vas a perecer. Vas a perecer. Sí. Vas a perecer. Absorber. Claro, absorber es esta mierda, pero... Vamos a ir para allá. Dwight. No se me da esto bien, Dwight. Au. Llegué. Bien, ¿dónde estás, mocoso? Mocoso de mierda. Ajá. Mami, ¿ve marcas? Amigo, para de pisotear. No, no, no veo. No, no escucho, digo. Ah, ok. Mi amigo está dando círculos. Lo acabo de ver, tipo. Lo acabo de ver. Simplemente... No sé, buena con el Oni. Mucho menos le voy a dar a un enano con el canabu. Ah, se fue para allá, ok. No. No hay chance, bro. Igual vino corriendo para acá. Las puertas están abiertas. No. Las puertas están abiertas, ¿no? ¿No? Están abiertas, Dios. Esto es medio un poco raro. Lo entiendo igual, ¿eh? Pero es como... Obvio que se me va a ir el chico. Porque las puertas están abiertas de una. Pero... No me quejo. Vamos a ir de superviviente. Ahora sí. Creo que ya se entendió. Tampoco hay mucha más. ¿Me desvistieron a la nena? Ah, claro. No se puede personalizar. No. No hay mucho más misterio. Dentro del... Pequeño evento. Gran evento. Pequeño evento. Empieza en tres. Dos. Uno. Ah, somos más chicos. Somos cucarachas, literalmente. Eh, amigo. Y somos súper rapiditos. ¿Viste algo grande por ahí venir? ¿Tiene radio de terror a todo esto? No tengo idea. Ey, 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 ey. Estoy viendo algo. Está viniendo para acá. Está viniendo. Dwight. 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 Wow. Es como si, obvio. Uh. Mi hombre quedó como Pancho. Cortado a la mitad. Ok. No vamos a ratonear. Pensemos que es un juego normal. Muerto. Pensemos que es un juego normal. Que simplemente es otra partidita más del DVD. Y a la mierda. Ya está. Nada más. Señor grande, ¿usted viene para acá? Sí, viene para acá. Es obvio que viene para acá. Viene por la... Ok. Viene por ahí. Ok. Hay que bailar a veces. Y tener el corazón de acero. Debe estar pensando. Se están escondiendo detrás de estas piedras. Es tonto hacer eso. Yo si fuese enano como ellos. Me escondería en esas piedras. En esos lugares, tipo. Pero así es lo que hay. Va a volver. Se fue para otro lado. Es que, aunque seas grande. Y es verdad que... Le tenés que dar dos golpes igual. Para poder... Tirarlos al suelo. Son chiquitos. Perfecto. Vamos a... Hacer las paces. Por nuestro tamaño. Y comprender... Puedo ver un Oni gigante. Eso. Ultiando. Sí. Básicamente. Es lo que estoy viendo. No parece estar con alguien. Sí está con alguien. ¿Esa persona la está trayendo por acá? Sí. Eso es lo que pasa cuando usas vínculo. No sé a cuántas personas les habrá pasado. Estoy haciendo esto acá. Y esta persona me está trayendo al killer. Siempre lo hace. ¿Cómo puede ser? Termina la partida. Vínculo, mami. Voy a intentar hacer algo. Puede ser que me muera. Pero quiero intentar. Ver si puedo darle literalmente vueltas a este lugar. Sin que se percate. Dejo de reparar. Me fijo por dónde viene. Va a venir por acá. Perfecto. No me va a ver. No me va a saber. Te ordeno que no me veas. Le sigo dando el motor. Ah, quedé sola yo. Ok. Bueno, si estoy sola yo está la trampilla, ¿no? Así funcionaba. Este es el tema. Él me tiene que golpear dos veces, ¿no? Así que a la puerta llego tranquila. Me imagino a Loni tipo enorme. Dios, está con pan y todo eso. Me imagino a Loni viéndome gigante toda... Escapándome tipo... Maldita cucaracha. Me parece que Loni también estaba jugando como su primera vez. Así que le vamos a dar otro. Esto sí se tarda, mami. En esta voy a tratar de... Bueno, ayudar a mis compañeros, obviamente. Pero también ver si lo puedo lupiar. Lupiar uno ni grande. Eso sí que es... Desguace. Te detesto. Te detesto este mapa. Ven, ven. ¿Lo escuchás? Es el fucking T-Rex Oni. Vení, bebé. Ahí lo veo. Voy a dejar marcas por todos lados. Seguramente se va a quedar como... Cayó la primera. Encontré una cucaracha en el patio. El tipo es así. Bien. Tenemos... A Loni ahí. Venimos por acá. Esto salta ventanas. ¿What the fuck? ¿No puedo saltar la ventana? ¿Qué clase de...? Ah, claro. No puso a prueba si Loni podía... No puso a prueba si Loni podía... Ok. Hacerme tuyo, dale. Eh... Pisame. Bien. Ahí entendí algo. No, no saltan las ventanas. Vamos. ¿What the fuck? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Algo le pasa a mi pelo? Igual sí, sería donde yo buscaría. ¿Pero qué carajo? ¿Esto es en serio? ¿Algo me dice que esto no es un bug? Simplemente es pela peluquería y le dije las puntas. Vamos a agarrar el del centro. ¿Cómo expliqué? Bebé, ¿me estás siguiendo a mí? Bebé. No. Vení a ver este pelo. Ah. Está con Shun Shun Lee. ¡Fuck! Ok. La chica lo está despistando bien. Vamos a tratar de... sacar este motor. Oh, la perdió. La perdió. Sí, señor. Está perdido. No hay chance de que no haya visto esta melena. Vení. Quiero probar algo. Cosas. Tengo que hacer así para poder ver y loopearlo. Pateó mi motor. Cacho, desgraciado. Vení. Ufa. Era mentira. Te lo prometo. Sí, te puedo estuñar. Sorpresa. No lo pensabas romper. Vamos a girar acá y vamos al trigo. ¡Pack! Mal idea. Bien. Vamos a venir para este lado. Uh, perdón. Correte, amiga. Este hombre está loco. Y tiene ganas de matar. Te lo dejo a vos. Bien. Grande. No, saltamos la ventana. No me gusta eso porque es como... mi mejor loop. El de doble ventana. ¡Pack! Nos divertimos, ¿eh? No lo niegues. Me voy. ¡Pack! ¿Me estás perdiendo? No, no sé qué está pasando. No, posiblemente me tenga de rehén. Pero bueno, es lo que hay. ¿Me puede pisar? ¿Me puede pisar? ¿Soy solo que sí? ¡Ah! Debe ser el peinado. Es el peinado. Gente, es el peinado. Sí, sí, sí. No. Bueno, y eso fue todo. Sinceramente, no les traigo más porque sería hacer lo mismo. Y tampoco es como que hay tanto contenido como otros eventos. Es divertido, sí, pero tampoco es como... ¡Wow! Clávense todas estas 20 partidas. Para el canal es genial. Pero no es divertido. Lo que sí les puedo decir es... ¡Juéguenlo! Es por tiempo limitado. Lo van a sacar pronto. Así que... ¡Gócenlo! No se olviden que soy Medusa. Y como siempre... ¡Nos vemos por acá!